En los distantes confines de nuestro sistema solar, los gigantes helados Urano y Neptuno son mundos violentos. Cubiertos por nieblas blanquecinas, estos lejanos planetas son frenéticos, turbulentos e impredecibles. Neptuno posee los vientos más veloces de nuestro sistema. En los distantes confines de nuestro sistema solar, los gigantes helados Urano y Neptuno son mundos violentos. Cubiertos por nieblas blanquecinas, estos lejanos planetas son frenéticos, turbulentos e impredecibles. Neptuno posee los vientos más veloces de nuestro sistema solar. Como una aparición, el gran punto oscuro de su superficie se desvanece sin avisar. El enjambre de lunas de Urano dan la vuelta al planeta en menos de un día y las colisiones son inevitables. La mayor controversia del más lejano de los planetas, es que ya no será un planeta nunca más. ¿Por qué ha sido degradado Plutón? El hombre que mató a Plutón hizo historia. Exploramos los lejanos planetas. El universo, los gigantes gaseosos. Conoceremos al hombre que mató a Plutón. Plutón apareció hace mucho tiempo. Plutón apareció hace mucho tiempo. El astrónomo de Caltech, Mike Brown, relacionó una serie de acontecimientos que reducían el número de planetas largo tiempo establecido en nuestro sistema solar de 9 a 8. Pero no tiene remordimientos. No había forma de que Plutón pudiese continuar con su estatus siendo una solitaria y extraña bola. Tenía que caer y finalmente cayó. Entre nuestros planetas, Plutón siempre fue considerado un poco diferente. Un poco más pequeño que el resto. Tiene una luna demasiado grande en proporción a su propio tamaño. También tiene la órbita más elíptica y excéntrica. Su órbita es parecida a la forma de un huevo. Provoca que se acerque significativamente al Sol y después se aparte mucho del mismo. Esta cósmica aguja en un pajar ha eludido a los buscadores de planetas durante décadas. El octavo planeta, Neptuno, fue descubierto en 1846. Y los astrónomos, en el cambio de siglo, estaban convencidos de que había un noveno planeta en las lejanías de nuestro sistema solar. La búsqueda de Plutón comenzó con Percival Lowell en el observatorio Lowell. Él pensaba que había un planeta X que estaba perturbando las órbitas de Urano y Neptuno. Pero antes de encontrar al evasivo planeta, Lowell murió. El ayudante de investigación de laboratorio, Clyde Tombow, continuó la investigación. En 1930, a la edad de 24 años, Tombow captó la imagen de un objeto que parecía validar las sospechas de Lowell. Este descubrimiento fue anunciado al mundo y se le dio un nombre oficial. Plutón. ¿Pero era Plutón el planeta X? Algunos científicos decían que Plutón era demasiado pequeño y que no tenía una masa lo bastante significativa para perturbar las órbitas de sus gigantes y gaseosos vecinos Urano y Neptuna. Desde entonces, los astrónomos se dieron cuenta de que no hay tal planeta X. Eso se había supuesto después de usar cálculos inexactos de la masa de Neptuna. Aunque Plutón no fuese el planeta X, ¿podría ser clasificado como planeta? En primer lugar, el término planeta significa que vaga en el espacio. Por eso, para los antiguos griegos, la Luna era un planeta, el Sol era un planeta y la Tierra no lo era. Pero cuando nos dimos cuenta de que la Tierra en realidad giraba alrededor del Sol y que la Luna giraba alrededor de la Tierra, la definición de la Tierra cambió otra vez. La Tierra se convirtió en un planeta, el Sol y la Luna fueron dejados a un lado y después quedaron un grupo de seis. Con el tiempo se descubrió Urano, se descubrió Neptuno, y entonces ya eran siete, después ocho. Aunque más tarde se demostró que era más pequeño que nuestra propia Luna, al principio se pensó que Plutón era tan grande como Marte. Así que el descubrimiento de Tombos se proclamó como el planeta número nueve. Y nadie pensó mucho más sobre aquel tema. Era un objeto extraño, una especie de bola solitaria en un extremo de nuestro sistema solar. Así que se le llamó Planeta. Debido a su gran distancia del Sol, Plutón recibe el nombre del dios romano del inframundo. En su punto más cercano, Plutón está a 405.000 kilómetros de la Tierra. Su diámetro es de 2.200 kilómetros. La mitad de la anchura de los Estados Unidos. A Plutón le lleva 248 años terrestres a orbitar el Sol. Y un día en el planeta equivale a seis días y medio en la Tierra. 75 kilos en la Tierra pesarían solo 5 kilos en Plutón. Gracias a la tecnología moderna sabemos muchas cosas sobre su superficie. Nosotros apenas podemos verlo incluso con el telescopio espacial Hubble. Estamos viéndolo a través de unos 12 píxeles en total. Pero incluso así podemos ver que partes de Plutón son tan oscuras como el carbón y otras partes son tan blancas como la nieve. Incluso a tanta distancia, los científicos pueden medir la composición del planeta. Creen que las zonas brillantes de la superficie están compuestas por tres tipos de hielo. Uno es monóxido de carbono, otro es metano, que es lo mismo que gas natural, y el tercero es nitrógeno, del mismo tipo del que respiramos en nuestra atmósfera. Las zonas oscuras son probablemente roca sólida. Las zonas más oscuras son silicatos, no muy diferentes de las rocas que vemos aquí. Tienen sílice, hay oxígeno en ellas. Estamos en Rocky Mountain, en Colorado, hay un poco de nieve, hay algunas rocas parecidas a las que podemos ver en la superficie de Plutón. Un viajero en Plutón encontraría que, aparte de una superficie nevada, es casi un lugar desierto. Está unas 30 o 40 veces más lejos del Sol que la Tierra. Esto significa que la luz solar llega a la superficie de Plutón mil veces más débil que a la Tierra. Es parecida a la misma luz que recibiríamos en la calle por la noche, se podría seguramente llevar un libro y leerlo. Pero deberíamos de llevar una lámpara, un flash, eso ayudaría. Su distancia del Sol también hace de Plutón uno de los lugares más fríos del sistema solar, con una temperatura escalofriante que supera menos 233 grados centígrados. Y debido a su pequeño tamaño y a su baja densidad, la gravedad en la superficie de Plutón es mucho más débil que en la Tierra. Saltar sobre una roca, como estamos haciendo aquí, dar saltos verticales, siempre es emocionante. Pero la gravedad siempre es un reto. La gravedad de Plutón es de una quinceava parte que en la Tierra. No es como cuando estás sobre la superficie y te vas flotando. Si te caes de la superficie cuando estás escalando en Plutón, desearías estar agarrado a una cuerda. No os olvidéis de ella. A los científicos les encantaría desconchar la superficie de Plutón, porque escondido entre sus rocas hay un capítulo perdido de la historia de nuestro sistema solar. Plutón es un gran planeta. Es la última máquina del tiempo de nuestro sistema solar. Nos enseña cómo era el ambiente de nuestro sistema solar hace unos cuatro billones y medio de años, cuando se formó. Su superficie es mucho más antigua de lo que somos nosotros y de casi todo lo que hay en el sistema solar. Si buscamos cualquier roca que haya estado en la Tierra durante el mismo periodo, cuatro billones y medio de años, si buscamos una roca de esa antigüedad en la Tierra, no la vamos a encontrar. Eso es porque la Tierra está reciclando constantemente su material. Tenemos placas tectónicas que absorben todo ese material y lo convierten en mantillo. Tenemos volcanes que escupen material y que la superficie procesa. La superficie de la Tierra es muy joven comparada con la antigua superficie que podemos ver en Plutón. Las rocas sobre las que estamos sentados aquí han sido procesadas a altas presiones en la Tierra. Las de Plutón son más primitivas. Primitivo, pero no prístino. Plutón es un enigma con sus cráteres. Los cráteres de impactos están causados por asteroides y meteoroides que impactan la superficie. Son partes del sistema solar que nunca han formado parte del planeta. En la superficie de Plutón no hay atmósfera, no hay glaciales, no hay vientos, no hay lluvia, no hay erosión. Y por lo tanto, lo más predominante que vemos en su superficie son cráteres de impactos. La agujereada superficie de Plutón sufre una transformación cuando su órbita se acerca al Sol. Además de un calor adicional, se evaporan algunos gases helados que forman una atmósfera temporal. A medida que Plutón se aparta del Sol, los gases se congelan otra vez y caen sobre la superficie. Durante más de 75 años, este lejano y helado objeto ha sido considerado nuestro noveno planeta. Entonces, ¿por qué esta pequeña pieza de roca nevada causa ahora tanta controversia? ¿Por qué Plutón fue expulsado del más exclusivo club del sistema solar? Esta es una silenciosa oficina en el campus de Caltech en Pasadena, California. Y aquí es donde comenzó la degradación de Plutón como planeta. Pero el astrónomo Mike Brown nunca intentó destruir al planeta. Desde el observatorio Palomar, observa otros mundos del tamaño de Plutón, que están a la misma distancia en nuestro sistema solar. En 2005 encontró uno. Un objeto más grande que Plutón, con su propia luna, ambos orbitando el Sol. La primera vez que vi algo más grande que Plutón, revisé las imágenes que el telescopio había captado antes de encontrarlo. Era enorme y los cálculos realizados decían que era más grande que Plutón. Lo primero que hice fue coger el teléfono, llamar a mi esposa, y decirle que había descubierto un planeta. Sin duda, si Plutón era un planeta, y lo fue durante más de 75 años, entonces, ¿por qué no podía el nuevo mundo descubierto por Brown ser considerado un planeta también? Yo creí que era el décimo planeta durante mucho tiempo, así lo describí. Era un planeta y por lo tanto, yo creí que había encontrado el décimo planeta. Era un 5% mayor que Plutón, posiblemente formado por el mismo material en su interior. Rocas en su interior y hielo en su exterior, y una pequeña capa helada, de auténtico hielo, que a veces se abombaba como una avalancha y otras veces no. De una forma muy parecida a la de Plutón, tiene una luna que aparece una vez cada 16 o 17 días. Plutón también tiene una luna, y en muchos sentidos puedo pensar que es casi su gemela. Es como el gemelo que come un poquito más cuando es bebé y se hace más grande. Brown nombró a su objeto Xena, por la princesa guerrera de la serie de televisión. Pero finalmente el nombre elegido fue Eris, por la diosa griega de la discordia. Como se vio después, su nombre era totalmente apropiado. El descubrimiento supuso una tormenta en la comunidad de astrónomos. Ahora bien, la propia definición del planeta ha sido muy debatida. ¿Podría Eris convertirse oficialmente en nuestro décimo planeta? ¿O podrían los objetos del tamaño de Plutón ser evaluados como tales? La cuestión se puso sobre la mesa en 2006 en la reunión internacional de astronomía en Praga. Se hizo una votación, y el término planeta fue definido por primera vez. Los que están en favor de Resolución 6A, que introducen esta nueva categoría de objetos trans-Neptunianes. No reconsideramos el estatus de Plutón porque aprendimos cosas nuevas sobre él que lo hacían menos interesante. Pero los científicos dicen que el asunto fue apartado por lo que aprendieron sobre Eris y otros grandes objetos del cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es una amplia zona de casi 5.000 kilómetros de ancho en un extremo del sistema solar cerca de Plutón. Es el hogar de cientos de miles de objetos helados. El primero de los cuales fue descubierto en 1992. Hemos observado el extremo del sistema solar. Allí están Urano y Neptuno, gigantes planetas gaseosos. Y después está ese pequeño y errante Plutón, que realmente no es como en esta imagen. También hemos hallado todos estos objetos en el cinturón Kuiper. Y por lo que podemos ver, Plutón es realmente el primero de muchos cuerpos que están entre la gran diversidad del cinturón Kuiper. Entre los pequeños y helados cuerpos del extremo del sistema solar. El resultado de la votación de la reunión de astrónomos estipuló que un planeta es un objeto esférico que orbita el Sol y despeja el camino de su órbita. Como la zona que rodea a Plutón está llena de objetos del cinturón de Kuiper, la nueva definición dejaría el gran descubrimiento helado de Clyde Tombow en la nevera. El reinado de 76 años de Plutón como el noveno planeta ha terminado. Nuestro sistema solar tiene ahora solo ocho planetas. A los objetos como Plutón y Eris se les ha dado una nueva clasificación. Planetas enanos. Los planetas enanos poseen las mismas características que los otros planetas, pero no tienen una órbita clara. Bajo la nueva definición, Ceres, el asteroide más grande de nuestro sistema solar, es también un planeta enano. Tenemos esta nueva terminología porque hay más objetos en el extremo del sistema solar de lo que pensábamos. Es como si solo pudiésemos ver un rascacielos y de repente viésemos una ciudad entera. Ahora tenemos una ciudad llena de objetos en el extremo de nuestro sistema solar. La votación de la reunión de astrónomos estipuló las bases de lo que es un planeta. Pero muchos científicos se negaban a aceptar las consecuencias. Muchos astrónomos todavía quieren que sea un planeta e intentan evitar todo lo posible a aquellos que no lo quieren, porque quieren mantenerlo vivo. Yo creo que Plutón es un planeta y no creo que la cuestión de si Plutón es un planeta o no sea importante. Fundamentalmente no es una cuestión científica, es una cuestión de nombre. Pero de alguna manera, de una manera extraña, se ha convertido en algo muy evidente en la ciencia planetaria. La gente se pregunta si Plutón es un planeta o no. No hay una línea divisoria clara. No se puede definir si hasta aquí es planeta o a partir de aquí no es planeta. Igual que no hay una línea divisoria clara entre una piedra y un guijarro. Es más una cuestión sociológica. Es una cuestión de definición de palabras más que una cuestión científica. Aunque ya no es oficialmente un planeta, el interés científico por Plutón no se ha desvanecido. Aunque la votación tuvo lugar en Praga, una nave de la NASA llamada Nuevos Horizontes ya está en camino para explorar este lejano mundo. La misión Nuevos Horizontes será la primera que visite Plutón. Ir a Plutón, estudiar Plutón, ya no es una misión hacia un objeto singular. Es una misión hacia un objeto de una clase de la que ya sabemos bastante. Pero Nuevos Horizontes necesita viajar a gran velocidad o se podría perder esta valiosa oportunidad de investigación para estudiar la atmósfera de Plutón al menos durante los próximos 200 años. La nave Nuevos Horizontes se dirige a su encuentro con Plutón. Pero los científicos intentarán llegar a tiempo. Porque a medida que Plutón se aleja del Sol, comienza un invierno de 62 años de duración. Y cuando el invierno llega a Plutón, la atmósfera de los planetas enanos se congela y cae sobre su superficie. Si se colapsa demasiado, podría perder parte de su interés químico. Y queremos conocer su temperatura, su estructura y los vientos que hay en su atmósfera. Para llegar a tiempo, Nuevos Horizontes cruzará el sistema solar a más de 72.000 kilómetros por hora. Eso es a unos 20 kilómetros por segundo. A esa velocidad, un viaje desde Los Ángeles a Nueva York llevaría unos tres minutos y medio. Esta es la nave espacial más rápida que se ha lanzado jamás desde la Tierra. Le lleva unas seis horas cubrir los 400.000 kilómetros que hay a la Luna. Nada comparable a los dos días que tardó el Apolo. Nuevos Horizontes pasará por Júpiter dentro de 13 meses. Pero el sistema solar, el extremo del sistema solar, es tan grande que nos llevará otros ocho años llegar a Plutón. Incluso a esa velocidad sin precedentes, Nuevos Horizontes no llegará a Plutón hasta el 2015. Plutón es un gran misterio y es emocionante para mí que haya una nave haciendo ese camino. Y que en pocos años, esa especie de desértico mundo pizarroso puede ser captado en fotos y nos aporte información. A unos 6.000 millones de kilómetros de Plutón, Urano se ve de un impresionante azul marmóreo. Es impresionantemente hermoso y diferente de otros planetas. Es un gigante azul, azul pálido. Una bola neblinosa sostenida en el espacio que contrasta con la oscuridad del espacio. Y eso es lo más impactante, su color azul y su ausencia de rasgos destacados. Parece irreal como creado por un especialista en efectos especiales. Porque ¿cómo puede existir un planeta tan grande, tan perfecto y tan gigante de un azul tan puro? Urano está a unos 240.000 kilómetros de la Tierra. Tiene un diámetro de casi 45.000 kilómetros. Cuatro veces el diámetro de la Tierra. Urano tarda 84 años en orbitar el Sol. Un día en Urano dura algo más de 17 horas. Alguien que pese 75 kilos en la Tierra pesaría 68 kilos en Urano. Nombrado por el dios griego del cielo, Urano es el planeta con el eje más descentrado de todo el sistema solar. A un ángulo de 98 grados, este planeta está literalmente girando sobre un lado. Lo que significa que en un momento del año solo un hemisferio apunta hacia el Sol y el otro está en completa oscuridad. El tiempo que tarda Urano en orbitar el Sol es de unos 84 años, lo que significa que la mitad de ese tiempo, unos 40, un hemisferio recibe luz solar y el otro está en la oscuridad. Es como el círculo ártico de la Tierra, pero en todo el planeta. Su inclinación es tan extrema que de alguna manera todo su hemisferio norte es el Ártico y el hemisferio sur es el Antártico. Urano debe su frialdad y su color azul verdoso al metano. El metano absorbe la longitud de onda del rojo y el naranja, pero refleja el azul y el verde. Y su suave apariencia se debe a algo que es familiar para todos los que viven en grandes ciudades. La neblina. En el sur de California estamos acostumbrados a la neblina que está formada por una serie de materiales que le dan ese aspecto neblinoso a la atmósfera. Es similar a las atmósferas de los cuatro gigantes gaseosos. El metano es un gas natural volátil y la luz del sol lo convierte en complejas partículas que configuran esa neblina, que es la razón por la que esos planetas no tienen una forma definida sino un aspecto espectral. Los científicos creen que Urano y su vecino Neptuno se formaron de igual forma. Cuando se formó el primer disco protoplanetario de gas y residuos de nuestro sistema solar, Júpiter y Saturno absorbieron más material y se convirtieron en los más grandes de los gigantes gaseosos. A medida que crecieron las órbitas de Júpiter y Saturno, desestabilizaron el conjunto del sistema planetario. Dinámicas interacciones empujaron a gran velocidad a Urano y a Neptuno hacia un extremo del sistema solar donde se convirtieron en objetos helados. Tenían mucho gas en sus orígenes, pero también absorbieron mucho material helado y material rocoso durante su formación. Consecuentemente, aunque tenían esa envoltura de hidrógeno y hielo y algo de metano, nitrógeno y algunos otros gases, también tenían mucho material helado en su interior. Estos interiores helados han llevado a algunos a llamar a Urano y a Neptuno los gigantes helados. Pero no es acertado verlos como bolas de hielo sólido por las que un astronauta pueda caminar. Si dejásemos caer a un astronauta o una sonda hacia el centro de Urano o de Neptuno, tendríamos un gran problema porque no hay una superficie sólida y no podrían sostenerse. Podría haber una pequeña corteza sólida en el centro de estos planetas, pero la presión que experimentarían desde la atmósfera sobre sus cabezas y la licuación los congelaría. Sería una presión millones de veces superior a la de nuestra atmósfera. Así que serían aplanados antes siquiera de alcanzar la superficie. Mientras que el resto de los gigantes gaseosos tienen sistemas meteorológicos salvajes, Urano parece relativamente tranquilo y los científicos creen saber por qué. Urano es único entre los planetas gigantes gaseosos porque es el único que no tiene una fuente de calor interna. Júpiter, Saturno y Neptuno tienen una fuente de calor que proviene del interior del planeta y eso ayuda al movimiento atmosférico y explica por qué vemos esa estructura en banda en los tres planetas. Urano no tiene esa fuente. Urano es famoso por otro motivo, por la forma en que fue descubierto por el astrónomo William Herschel en 1781. En aquel momento los únicos planetas conocidos eran los seis que se podían ver a ojo desde la Tierra. Pero Herschel fue el primero que puso los ojos sobre Urano con un telescopio. Herschel era un astrónomo aficionado, músico profesional y óptico, así que tenía el conocimiento y la capacidad para fabricar los mejores telescopios del mundo en aquel momento. El descubrimiento de Urano fue muy importante para la historia de la humanidad porque fue el primer planeta descubierto mediante un telescopio. El primer planeta que los antiguos no conocían. En 1977 el observatorio aéreo Kuiper de la NASA hizo otro descubrimiento interesante cuando los astrónomos apuntaron sus telescopios hacia Urano. Tenían planeado observar un hecho astronómico muy común, el paso del planeta por delante de una estrella. Pero a medida que Urano se acercaba, la estrella parpadeó repentinamente. De hecho pareció apagarse y encenderse hasta cinco veces a medida que se acercaba el planeta, después varias veces más a medida que el planeta la atravesaba. ¿Cuál fue la causa de este extraño fenómeno? La parpadeante estrella estaba en realidad pasando a través de cinco anillos planetarios, rasgos que habían sido vistos anteriormente sólo en Saturno. Observaciones posteriores desde Tierra y después desde la nave especial Voyager confirmaron la existencia de los anillos. Las observaciones hechas en 2005 desde el telescopio espacial Hubble encontraron un segundo grupo de anillos orbitando dos veces más lejos del planeta que los anillos previamente conocidos. A diferencia de los anillos helados y gruesos de Saturno, los de Urano son estrechos y oscuros. Están compuestos por polvo rocoso y oscuro. Algunos de los polvorientos anillos de Urano fueron formados a partir de la colisión de un meteoro o de un cometa con una de las 27 lunas del planeta. Los anillos interiores pueden ser el resultado de colisiones entre las lunas, especialmente entre las 13 que orbitan en el grupo cinético interior del planeta. Hay muchas lunas interiores alrededor de Urano, muy cercanas al planeta y que son muy pequeñas. Las lunas tienden a tener órbitas muy rápidas de un día más o menos. Otras lunas giran alrededor de Urano en sólo 12 horas. En comparación, nuestra luna circunda un planeta cuatro veces más pequeño y le lleva 28 días hacerlo. Con las lunas de Urano girando alrededor del planeta como coches de carreras, es sólo cuestión de tiempo que dos de ellas provoquen una colisión cósmica. La órbita de Urano es un complejo sistema de lunas. Incluso en la última década se han detectado cambios sustanciales en sus irregulares órbitas. Los científicos creen que es sólo cuestión de tiempo antes de que una se cruce en el camino de otra. Seguro que en un periodo de un millón de años, algunas colisionarán con otras. Yo estoy pensando particularmente en Cupido y Berinda, que son dos pequeñas lunas que orbitan muy cerca la una de la otra. Viajando a unos pocos cientos de kilómetros de distancia, los científicos esperan que en algún punto estas lunas choquen la una con la otra debido a la fuerza de la gravedad. En algún momento, chocarán y se destruirán. Será un mal día para las lunas, pero un buen día para el sistema de anillos del planeta. Los residuos de esa colisión pueden crear un nuevo anillo alrededor de Urano. Urano comparte el sistema solar exterior con su planeta gemelo, Neptuno. Un brillante zafiro alejado del Sol, unos 5 millones de kilómetros. Con la degradación de Plutón, ahora el planeta más exterior es Neptuno. Neptuno toma su nombre del dios romano de los mares. Está a unos 490.000 kilómetros de la Tierra. Midiendo apenas 45.000 kilómetros, el diámetro de Neptuno es cuatro veces el de la Tierra. Un año de Neptuno equivale a 165 años terrestres. Y un día dura algo más de 16 horas. 75 kilos en la Tierra supondrían 85 kilos en Neptuno. Al igual que otros planetas externos, Neptuno rota mucho más rápido que la Tierra, y su rápido eje ayuda a generar veloces vientos. De hecho, los vientos más veloces de los planetas del sistema solar son los de Neptuno. A veces tiene vientos de más de 1.500 kilómetros por hora, y a menudo de 1.100 kilómetros por hora, que se elevan a la atmósfera y no estamos seguros de por qué. Es todo un misterio. Lo que confunde a los científicos es por qué los vientos de Neptuno soplan con mayor virulencia que en los otros planetas externos, con velocidades dos o tres veces superiores a las del gran punto rojo de Júpiter. El investigador Michael Mishina se encarga de estudiar el clima en otros planetas. Le intrigan lo misteriosos y fuertes que son los vientos en Neptuno. Si pusiéramos un molino de viento en Neptuno, dependiendo de la altitud a la que lo colocásemos, veríamos un movimiento similar al que vemos si lo colocamos aquí, a una altitud en la que los vientos van a 1.500 kilómetros por hora. Ahora mismo no vemos apenas movimiento, porque la atmósfera es tan ligera que no hay casi atracción ni fuerza suficiente para que el viento impulse la turbina. Así que ahora no podemos ver movimiento alguno. En la Tierra observamos grandes presiones si miramos los mapas meteorológicos y podemos ver lo mismo a otra escala en otros planetas. Podemos identificar una gran presión en este punto y una baja presión en este lugar. Pero hay regiones que son más cálidas y otras más frías, y otras que suelen tener bajas presiones y generar vientos que soplan de arriba a abajo. Un factor clave en la creación del viento es la fuente de energía que calienta el aire. En la Tierra, el Sol nos aporta esa energía. Pero un planeta sin vientos como Neptuno, que está a 30 veces más lejos del Sol que la Tierra, recibe 900 veces menos energía solar. Sencillamente no es suficiente para impulsar los colosales vientos de Neptuno. Los científicos creen que Neptuno tiene una fuente adicional interna. Las mediciones tomadas por el Voyager 2 muestran que Neptuno irradia dos veces más calor desde su interior del que recibe del Sol. El mayor índice de irradiación de calor que ningún otro planeta del Sistema Solar. Neptuno tiene una importante fuente de calor interna que proviene de la combustión de materiales de desecho interiores y de otros procesos químicos que se producen y que liberan mucho calor de su interior. ¿Por qué Neptuno genera tanto calor interno? Es un misterio. Eso lleva a algunos a especular con que el planeta esté todavía en proceso de formación y que sean los gases los que liberan calor al ser comprimidos por la gravedad. Esta fuente de calor interna podría explicar la convección de los gases en la atmósfera de Neptuno, lo que produce esas fascinantes acumulaciones de nubes. Hay muchas nubes de un blanco brillante que llenan la atmósfera. Hay diferentes zonas de bandas oscuras y brillantes en su superficie. Así que podemos distinguir diferentes latitudes por la brillantez de las bandas. Los científicos creen que esos diseños en bandas tienen algo que ver con la composición de nubes de Neptuno. Probablemente están compuestas de metano y se mueven muy rápido alrededor del planeta. El movimiento de los vientos de Neptuno es diferente a cualquier otro al que estamos acostumbrados. Estos son gigantes sistemas de tormentas. Sistemas de tormentas que empequeñecen cualquier otro que podamos ver en la Tierra. En 1989, el Voyager 2 tomó una fotografía que sobrecogió a los científicos de la misión. Neptuno tenía una gran tormenta, un gran punto oscuro en su hemisferio sur que se extendía a unos 12.000 kilómetros de ancho y era lo bastante grande para que nuestra Tierra cupiese en su centro. La tormenta se parecía al Gran Punto Rojo de Júpiter. El Gran Punto Rojo es un anticiclón masivo que se alimenta de muchas pequeñas tormentas que lo mantienen vivo. De otro modo, se dispararía y desaparecería. En el caso del Gran Punto Oscuro, creemos que es más una inestabilidad atmosférica que se mueve de aquí para allá a causa de los flujos en esa rápida atmósfera. Solo cinco años después de descubrirse el punto, los científicos se encontraron con otra sorpresa. El telescopio espacial Hubble puso sus ojos en Neptuno para ver que la tormenta más grande del planeta había desaparecido. ¿Qué le ocurrió al Gran Punto Oscuro de Neptuno? En un periodo de cinco años, la tormenta más grande del planeta simplemente se desvaneció del hemisferio sur. Pero ese no fue el fin de las megatormentas de Neptuno. Astrónomos que usaban el telescopio espacial Hubble observaron que había aparecido un nuevo Gran Punto Negro. Esta vez, en el hemisferio norte del planeta. Parece que en Neptuno, estos grandes sistemas de tormentas que se manifiestan como grandes puntos que podemos ver desde una nave espacial o a través de telescopios, vienen y van con mayor frecuencia que digamos el Gran Punto Rojo de Júpiter que lleva ahí cientos de años. Estos sistemas tormentosos no solo son transitorios, también son excéntricos. Los científicos han observado que el Gran Punto Negro varía de tamaño en miles de kilómetros cuadrados solo en ocho días. Su aparición, desaparición y sus erráticos movimientos hace del sistema de tormentas de Neptuno el más impredecible de todo el sistema solar. Similar a sus vecinos y extraviados planetas, Neptuno tiene un complejo sistema de lunas. Hasta ahora, 13 descubiertas. Algunas de las lunas de Neptuno se formaron originalmente en algún punto del sistema solar. Neptuno capturó esas lunas de entre la gran cantidad de materiales que se encuentran actualmente en nuestro sistema solar más allá de Neptuno y Plutón. Hay muchos cuerpos cerados, pequeños cuerpos, material planetario y otros cuerpos rocosos similares que pasan por nuestro sistema solar. De vez en cuando este material de desecho puede colisionar entre sí introduciéndose en el sistema solar. Algunos de estos cuerpos helados terminan siendo cometas. Pero si uno es impulsado en la dirección adecuada, en el momento adecuado, puede ser capturado por la fuerza gravitacional de un planeta y se convierte en luna. La luna más grande de Neptuno, Tritón, es aproximadamente del tamaño de la luna de la Tierra. Es el objeto más frío del sistema solar que nunca han observado los astrónomos. Incluso, más frío que Plutón. Solamente 40 grados centígrados por encima del cero absoluto. Tan frío que el nitrógeno, que normalmente estaría en forma gaseosa, forma un casquete polar helado sobre esta luna. Tritón es tan frío, en principio, porque su superficie es muy reflectante. Un 70% de la luz que llega a la superficie de Tritón es reflejada y con tanta luz que no es absorbida por el planeta se vuelve muy frío. Tritón podría ser similar en composición a Plutón. Vemos hiero en la superficie. Una de las cosas más fascinantes que vemos en la superficie de Plutón son las estelas, esencialmente de volcanes. Nosotros las hemos visto aparecer con la nave espacial Voyager. Los volcanes helados de Tritón arrojan una mezcla de nitrógeno líquido, metano y amoníaco. Una descarga que se congela instantáneamente a medida que se eleva a unos 8 kilómetros de su ligera atmósfera. Una vez en el aire, esta mezcla puede ser empujada por los vientos durante kilómetros a través de la atmósfera antes de volver a caer en forma de nieve sobre la superficie. La actividad geológica en Tritón hace que los científicos se pregunten si hay agua que está siendo calentada bajo su superficie helada. Y como dice la teoría, donde hay agua puede haber vida. Si este fuese el caso, la luna más grande de Neptuno podría ser la sede de uno de los más grandes descubrimientos de todos los tiempos. Pero debido a los tiempos de planificación y el tránsito, pasarán dos décadas antes de que podamos aproximarnos a Urano y Neptuno otra vez. Hemos tenido varias discusiones, pero no hay planes actualmente. Pudimos con el Voyager conseguir varios descubrimientos, pero en realidad necesitamos volver para proseguir con esas investigaciones. Mientras tanto, los científicos se centrarán en nuevos horizontes a medida que las naves se aproximan a toda velocidad a Plutón. A bordo, además de varios instrumentos científicos, hay un pequeño bote de cenizas. Son las del descubridor de Plutón, Clyde Tombow, que murió en 1997 a la edad de 90 años. No estoy implicado en la misión Nuevos Horizontes, pero te puedo decir que estoy muy ilusionado con ella. No tenemos mucha idea de cuáles serán las características de la superficie de Plutón. Por eso, estas fotografías son tan importantes. A medida que se envían naves espaciales, ondas y telescopios a los lejanos confines de nuestra comunidad del universo, estamos más cerca de descifrar el universo que se expande. Nuestra tecnología y nuestra imaginación pueden ayudar a dar vida a esos lejanos mundos extraterrestres. A medida que los observamos con un temor reverencial y nos maravillamos, sólo podemos imaginar qué misterios inexplorados puede haber por el espacio.